Movimiento Conuco Kelvin, muévete ¡Aquí! Este juego es conocido como los suines Se llaman suines para irnos culturizando con la materia, con la cultura Pertenece a Artes Incesa, igual que los conocen con los palos del diablo o los malabares Estos también, pero este es con fuego y es más delicado Con una mano, miren mi gente, con una mano, aplausos ¡Aplausos! ¡Eso, bien! ¡El pollo destacándose!